Los negocios entre River y Junior nunca se han podido concretar. El primer negocio que se dio entre Junior y River fue con Iván René Valenciano. Interesante eso. Sí, porque Iván René Valenciano antes de ir a Italia, River lo quería comprar para poderlo vender ellos después, porque anteriormente no se vendían jugadores de Colombia directamente a Europa, sino tenían que hacer, por decir, un puente en Argentina o en México. Ese fue el primer caso. El otro caso fue el de Martín Arzuaga. Inclusive Arzuaga fue entrevistado en FOSS en ese entonces en el programa de Fernando Niembro. Aquí tenemos a Martín Arzuaga. La última palabra. Martín Arzuaga. Ay, entonces Arzuaga. Ay, que yo estoy relacionado. Yo no estoy relacionado a Arzuaga. Como eso con la actualización. Y hoy en día lo puede escuchar en ESPN. Lo peinaron. Decían que tenía un problema en la rodilla. Lo peinaron. Tenía un problema en la rodilla. Arzuaga. Y recuerdan recientemente lo de Lucho Díaz, que también se va para River. Que lo querían pagar como queso y pagar poquito por Lucho Díaz y aquí. Como queso, si el queso está carísimo. No, 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 no. Y el queso ya bajó, Karina. Yo traigo 8 mil la libra. Ah, ya bajó. El dólar está alto, pero el queso está bajo. Oye, el queso es la cosa que más extraño ahora mismo. Y el día y ahora lo de Miguel Ángel Borja. Sí, ese queso de primer mundo. Y date cuenta de algo. Todos son delanteros. No, todos son delanteros o jugadores ofensivos. Y son jóvenes. Porque recordemos cuando los valencianos fue a sus principios. Arzuaga, principios. Lucho Díaz, principios. Y bueno, Borja es el más veterano, pero no tiene 30. Yo creo que Borja ha tenido toda una carrera en principios porque no ha llegado al potencial que esperábamos de él. Pero, Karina, Karina, un segundo. Pero antes de eso, Karina, antes de eso, siguiendo para terminar esta comparación que hizo Rocha y Guti con los otros posibles fichajes que no se dieron a River. Lo que tienen todo en común es que yo creo, tengo que mirar el Valenciano y Arzuaga, es que después de fallar el fichaje con River, salió un negocio que era mejor para ellos después. Claro. Pasó con Lucho y pasó con Valenciano. El de Valenciano sí. Valenciano se fue para Italia. Se fue para Atalanta. Atalanta, cuatro millones. El de Lucho, no. Arzuaga después se fue para México. Lo vendieron a México. Él pasó los exámenes médicos también en México. Entonces cada vez que falló el negocio con River, salió un negocio aún mejor. Y después el va Argentina con Rosario Central. Con Rosario. Y después a Vagodoy Cruz. O sea, quizás para Junior, no sé para el Borja, pero para Junior, podía esto ser una bendición que se caiga el fichaje de River. Porque si vamos por la historia, podría venir un negocio mejor para el equipo económicamente. Por eso es que te digo, a veces se va un tren y viene otro mejor. Imagina. Se va mejor en ese tren, como hablábamos el día de ayer. Pero también a veces se va al tren y te llega un Carlos de Mulde. Yo creo que el tema del día de Martín Arzuaga, yo recuerdo, en San Libertadores del 2005, donde él le marca un golazo a River en el Monumental y le marca dos goles a Boca en los octavos de final. Esas fueron sus cartas de presentación para irse a River. Pero recordemos que River deshace el negocio también porque quería contratar a otro jugador. Y usó esto de que supuestamente no tenía menisco, no tenía, perdón, me dijo no. No tenía rodillas. No tenía algo, le faltaba un hilito en la rodilla. Tenía la rodilla despichada. Para contratar a ese jugador. ¿Qué? ¿Después ese juego fue un fiasco? Bueno.